¿Qué es esto? Quiero hablarte sobre la iniciativa Vengadores Chilenos. ¿Vengadores Chilenos? ¿Y qué tengo que hacer? Escribir recetas. ¿Recetas? Sí, ven conmigo. Cada vez que alguien ataca a Chile o a un chileno, nos unimos para atacar su cuenta. ¿Su cuenta de banco? No, su cuenta de Instagram. La llenamos de recetas. Con recetas de lo que sea. ¿Cómo hacer humitas? ¿Cómo hacer una cazuela? ¿Cómo hacer arroz con leche? Ingredientes, arroz y leche. ¿Y por qué no lo insultan mejor? Créeme, esto es mucho más desagradable. ¿Y por cuánto tiempo lo hacen? No sé, pregúntale a Adam Levine. O al Museo Británico. O a Bad Bunny. Lo hacemos hasta que bloqueen los comentarios. Weón, pero esta es la verdadera marea roja digital. Es para que sepan que no puede meterse con Chile. Si te metes con uno, te metes con todos. Es cruel, pero justo. Atención, acaba de aparecer una nueva víctima. Sí, es Griezmann, el futbolista. ¿Y por qué hay que atacarlo? Dijo que Alexis Sánchez es un chileno cagón. Tengo lista la receta de mote con huesillos, ¿eh? Y yo una de pantrucas. Ya empezó el ataque. Enseñémosle de nuestra gastronomía a este conchetumare. Buena, calzones rotos para la once.